Hola verdes, ¿cómo les va? Espero que anden muy pero muy bien. Bueno, yo aproveché que paró de llover y salió un ratito al patio a tomar un poquito de aire. Por supuesto, sin salir de mi casa, porque por un tiempo tenemos que quedarnos todos adentro cuidándonos. Así que bueno, pasaron varios días sin verlos. Pero de esta manera nos podemos comunicar y también nos podemos acordar de las caritas que tenemos. Así que bueno, espero que se estén divirtiendo mucho con las actividades que les dejamos. Y prepárense porque pronto, muy pronto, van a venir nuevas cosas para hacer juntos. Les mando un beso enorme, les mando un abrazo de oso fuerte, fuerte, fuerte. Y bueno, también les digo que me parece que alguien más también quiere saludarlos. ¿Quién será? Alegre seguro que no. ¿Saben por qué? Porque Alegre también está en su casa y no sé si tiene celular para poder mandarles un beso. Pero seguramente si tuviera, les mandaría un beso enorme. Así que bueno, vamos a ver si Silvia también nos manda un mensaje. A ver, a prepararnos, ¿eh? Así que bueno, verdes, por mi parte les mando otro beso enorme. Los quiero con todo mi corazón. Beso enorme. Chau, chau. Cuidarse, ¿eh? Hola, verdes, ¿cómo están? Tanto tiempo sin ver, nos los extrañamos un montón. Bueno, yo aproveché a salir al patio como Cari que dejó de llover para tomar un poquito de aire. Bueno, les cuento que estoy preparando una caja para la sala verde de Cari para Alegre. En esta cajita que dice Anécdota Salada Verde, en casa, con la ayuda de los papás, pueden ir anotando todas las actividades, todos los juegos, lo que cocinaron, lo que hacen todos los días, para compartirlo con todos los nenes y los compañeros cuando volvamos al jardín. Acuérdense de ponerle nombre a la cartita. Y quédate en casa.